¡Suscríbete al canal! 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 Ah, si vale, si voy de turista Cuando traes visa Pero tú te ves que me brincaste nadando, no mames Ay, Tapelibro me manda a matar, güey, pues ¿Eh? Por allá no hay río Ah, cabrón, ¿qué hay? Ah, pura barda Has de saltar muy alto, entonces ¿Qué hacías antes de De ser millonario? Tanto, andale el culo, ahorita te vas a hacer que estaba lojita No, ¿a qué te dedicabas antes de De ser bendecido con el premio? ¿Cómo trabajabas en la yarda? En la yarda, allá Cortando yarda Cortando yarda, este, a ver ¿Hace cuánto te operaste tú? A lo mejor todavía anda medio anestesiada Espérame, compadre Ahorita me callas a billetazos Espérame, espérame ¿Qué onda, güey? Oye, a ver, ¿cómo está el pedo, compadre? ¿Vienen juntos todos? No ¿No? Todos Es lo malo de ponerse chichi Se ponen bien mamonas A ver, tú Novia, esposa Esposa ¿Tú quién vienes? Prima ¿Prima de quién? De ella Ok, ¿tú amiga? Es mi hija Es tu hija Es tu hija No ¿Cogiste en el kinder? Te ves, te ves bien, bien conflictiva No, no, no Tu hija ¿Y luego? La hija de ella Tu hija tuya Y pareja de la No, no, eh Él, él Solo vino Solo vino ¿Cómo? ¿Cómo dices? No te creas No te creas Mujeres Si alguien se quiere operar No lo hagan Quedan mal, quedan mal, quedan mal Oye, gracias amiga ¿Tu nombre? Esli Esli ¿Quién me lo mandó, Esli? El señor de Cercompare Muchas gracias ¿Qué es eso? Un whisky A ver, deja Porque luego Mandan mamadas Digo, es del económico Pero está bien Oye, gracias por mandarme el agua Me los mandan como si fuera yo Pinche Vicente y la chica Y no soy pedote Me gusta así con agua Porque si no, pues está cabrón La cerveza ¿Quién mandó la cerveza? Acá ¿Dónde? Ah, mi papá Allá ¿Quién allá? Ah, gracias ¿Qué estás tomando tú? Igual ¿Igual? No creo Compadre, se ve que te ganaste la lotería en Estados Unidos No, no, muchas gracias A veces me gusta hacer así como albañil No hay una maceta para tirar a esta mamada Ah, gracias ¿Con quién eres, carnal? Con tu mamá ¿Con tu mamá? Señora, bienvenida ¿Y cuáles años tienes tú, güey? 27 ¿27? ¿Ya estás grande, no? Mami, vamos a ver Y la mamá todavía en el pedo ¿Ya hiciste la tarea? ¿Qué zulada, cabrón Que traigas a tu mamá? ¿Qué chingón? Nomás bien ustedes dos ¿Y el papá, señora ¿Dónde está su pareja? Durmiendo ¿Cómo dice? Durmiendo Durmiendo Con usted Con el que duerme Porque allá No Lo dejaron en la casa Durmiendo al señor No le gustan estas mamadas Al señor Hoy no venía él Sí, pues es que no está aquí, señora Señora, ¿no le pusieron pechos De joven a usted? ¿No le pusieron pechos Carnal, ¿a qué te dedicas? Aparte de No se Grita más fuerte tu mamá No mames ¿Qué dijo? Contador Contador ¿Cuántos somos? Ay, quiero Ay, quiero Nina Ay, gracias Eh, Isabel ¿O cómo te llamas? Leslie Ah, yo le digo Isabel A la Leslie Nina No, mamá ¿Cuántos shows llevas, Nina? Viriendo Todos Todos Neta Ha faltado como a dos Ha faltado como a dos o tres Sí, me acuerdo que te extrañé Porque Oye, muchas Tú lo hiciste No Lo mandaste a hacer A ver ¿Y qué? ¿Qué dice aquí? Puñeco What's up Oye, muchas gracias Soy yo, ¿verdad? En la tarde yo tenía un picazón en el culo Mira mamona Ahí está Me asusté, güey Pensé que había sido la penetración Y no Muchas gracias Ahora con quién vienes Con tus amigas ¿Ya han venido las amigas? Sí Las cuatro Oye, me gusta un chico que invita a sus amigas Y las amigas con tal de que no venga sola vienen Y ella está así Y las amigas se llegan Puta madre Yo también quiero chichis Muchas gracias Gran detalle Ya las pagamos ¿Ya las pagaron? ¿Qué? Las chichis Todas están operadas Pero ¿por qué no están así chingue chingue como esta? Ellas sí quedaron bien Me gustan mis shows Porque al final se agarran amputazos entre todos De que soy millonario, pendejo Gané la lotería Y el otro güey Mami, mami ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Oye Gracias Este sí también Derecho, ¿no? Está muy caro el hielo ¿Cuándo? ¿Cuándo? Bueno, no Mañana tenemos choma ¿Qué hora, güey? A las ocho de la mañana No, no Despacito, despacito, despacito Ya está mentirado Ya está mentirado A las No, es que no me trajeron limón Como que limón es para no ponerte pedo, ¿no? No, no Una, dos Con cincuenta mil dólares Te chupo el tío Este güey mañana Remato casa en la joya Gracias, qué chingo Lo voy a poner en un lugar así Bien bonito en mi casa Oye Oye, entonces Aquí comparten mesa Ustedes amigos Que son primos Vecinos Pareja Amigos ¿Quién invitó? ¿De qué vamos? Les regalaron las entradas Vamos a ver Y no los conocían ni nada Fue como que Ah, bueno Sí los conocían ¿Quién les regaló la entrada? Un señor millonario De Estados Unidos Te recomiendo que te rías un chingo Porque al rato vas a llorar Saca las lágrimas de una vez ¿Quién les regaló? ¿Quién les regaló los boletos? Una amiga No pudo venir Y dijo Oye, se los doy O Ella está trabajando ¿Cuánto cobra ella? ¿En dónde está trabajando? Aquí Aquí está trabajando ¿Dónde está? Oye, amiga Amigo ¿Conoces a él? No ¿Tienes pareja? Sí ¿Y está aquí ahorita? No ¿Casada o novio? Unión libre Unión libre No, está bien No hay pedo ¿Y ahorita dónde está él? Trabajando Trabajando Gracias ¿Quién me lo mandó? ¿Quién me lo mandó este? ¿De dónde está Daniel? Daniel Muchas gracias ¿Qué es? El que te nega Sí se te mamaron Déjame te digo Así Oye Señor Voy a manejar Sería una irresponsabilidad De mi parte Ay, no Sí me mamé Un río pan Nadie trae un río pan Compadre Gracias ¿Vienes con? Con tu esposa ¿Cuántos casados? 19 años 19 años de casados Ah, qué chingón ¿Hijos? Me imagino ¿Dos hijos? ¿Dónde están los hijos? En la casa No andan mamando Aquí Soy contador Llévame mamá ¿Cómo? Ya está grande Saqué él también Pero no Pero no deja el pañal ¿A qué te dedicas? ¿Seguridad? Ah, no, no ¿De dónde? Personal O sea, como es corto Y así, güey No se puede decir de quién No Pero el vato ¿Es naranja? No Habla así No No es política ¿Entonces yo qué? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Tu pezón o qué? No 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 Pero no Espérame O sea, vienes con tu hija Y no tienes pareja ¿Dónde está? Esa es corta de esa muerta Esa es corta de esa muerta Ay, ¿en serio? Compadre Putazos con ese güey Que pinche vida de oquis Y que la chis y no sé qué pedo Mónica, ¿qué onda? El chaparrito ¿El chaparrito? Ah, ya de huevos ¿Quién? Te lo mando un puñeto Oye Comparito, ¿tú eres chaparrito? ¿Valió madre tu propina, mija? ¿Quién es el chaparrito? Se te mamó, ah, güey Habló la jirafa ¿Cuánto mides, güey? Unos sesenta y seis ¿Unos sesenta? No, ¿el chaparro? Unos sesenta y seis ¿Cuánto mides? Te ve esto así Que los de seguridad te la pelan ¿A ti se te va a hacer? ¿Uno noventa? Ay, cabrón Se ponen de pie y se la chupan, güey En un descuido y brincando, ah Compadre ¿Con quién vienes? ¿Los cuatro juntos? Lo habla Samuel ¿A qué te dedicas? ¿Qué vendes? ¿Qué vendes? Eh, algo Si usas mucha cinta canela Muy bien ¿Qué me mandaste, compadre este? ¿Qué es? Para allá Este lo voy a dejar al final Mira, prefiero esta mamada Este, vienen juntos Son pareja, me imagino, ¿verdad? ¿Sí, carnal? ¿Tú a qué te dedicas? Vendas y huevo ¿Vendes lo mismo que él? ¿Y su plaza cuál es? Juliacán Juliacán Seguimos con otra mesa Julio, pero vivo el pendejo Mejor si me lo voy a tomar de una vez Ah, salud Ni lo conozco ¿Con quién vienes, carnal? Con tu tía ¡A la chingarada! Es viernes y el pueblo lo sabe Es tu tía, güey ¿Y por qué con tu tía y no tu tío? ¿Trabajan juntos quién? ¿Tú y tu tía? ¿Dónde, señora? ¿En el chiví? Aquí está el chiví, ¿va? ¿Y a poco vienes de calar ahorita? No, no ¿Qué tienes, pendejunto? ¿Vieron de calar, verdad? Un aplauso para los que vienes de trabajo A ver Espérame, compadre Al cabo es 24 horas Oye Compadre ¿Qué son ustedes? ¿Novios, primos? Es mi sugar Es tu sugar Te ves más grande tú, no mames Yo no mames ¿Tú le pagaste? Pues madre Qué chingón, qué chingón ¿A qué te dedicas? Yo, yo Se te borró En el hogar Deja mucho ese pedo, ¿ah? ¿Y tú, compadre, a qué te dedicas? Trabajo en producción de una empresa ¿Producción de una empresa? ¿Se puede decir cuál? No No, no sales, güey ¿Cuál? Hacemos alfombras ¿Hacen alfombras? Ah, chinga Voladoras Voladoras Mira, aplaude Está flotando la alfombra Ay, papá ¿Por qué te fuiste? Oye ¿Alguna servilleta? No hay servilletas Ah, gracias Puta, no vas a ir a cagar, güey No te vas a cagar Te la están vendiendo Qué chingas Avísame si se me queda Bolitas así Como en el culo Ya ves que te quedan los Se llaman Gamorimbo Se llaman Gamorimbo Tú haz alfombras y cállate el hocico Todavía no inventan un papel Que te puedas limpiar así Y no se te quede pegado Porque de repente Te queda, mira, un pedacito blanco Sí, pero eso es por semen Chicas a tu madre Oye, este ¿Qué pedo? ¿Daniel? ¿Quién es Daniel? Este güey si me quiere ¿Dónde está Daniel? Daniel ¿Qué pedo, güey? ¿Tú la traes para ti o qué? ¿Andamos igual? Léle bien Dice que lo nace pan Oye ¿Están cerradas? No, güey ¿Te sobo las bolitas? ¿Vale 15 pesos? Chinga tu madre, güey Ay, no Sí, sí Son azules, güey No, neta ¿Quieres una? ¿Ya te voy a hacer ropa? Sí ¿A qué te he dedicado, güey? ¿A qué? ¿Eres qué? Enfermero Enfermero Y vienes con Tu suegra, tu mamá y tu papá Como que atrás son así los de Ay, mami, papi Qué chingón, qué chingón A ver, tu mamá ¿Dónde está sentada? ¿Quién es la mamá? La suegra Es la de en medio ¿Ok? Y el papá De este lado Mi esposa y abuela Tu abuela Señora, ¿cuántos años tiene? ¿Está dormido? La señora ¿No es Andrés García? Oye, si no puede Grítame tú, güey ¿Cuántos años tiene? 72 ¿Señora? ¿Qué chula? ¿Tiene pareja? No, ya ¿Ya? ¿Viuda o qué? ¿Ya enviudó? ¿Hace cuánto que enviudó? ¿Siete años? No, ya ocupa esa madre Ahorita le conseguimos ¿Algún hombre que venga solo? Señora, ¿tiene dientes? ¿Tiene dientes? Es un plus, cabrón El de Estados Unidos ¿Cómo te cae ya? Una mamadita sin dientes De barbacoa Pura lengua No se crea señora No se crea Y la señora No, sí, jalo Tu abuela Qué bendición Que estén ahí compartiendo Con la abuela Y la mamá O sea Tu mamá Qué chingón Qué chingón La mamá Señora ¿Qué está tomando señora? Piña colada ¿Y la abuela? Un agua Un agua ¿En piedra al lado, gente? Me junte a la señora Vámonos para los rieles Ya El amigo ¿A qué se dedica? Comerciante Comerciante ¿Qué comercializas? Carle para sal Carle para sal Señor Ramos Bienvenido ¿Cómo te apellido, güey? ¿Se puede decir el nombre? ¿Carnes o barbón? ¿Carnes qué? Barbón Barbón Ah, pues traes Cuando ponga unas carnes Le voy a poner carnes Pitón Le voy a poner ¿Le puedes poner Carnes chichis? ¿Le puedes poner ¿Dónde están las carnes Barbón? En San Nicolás ¿Es una sucursal o tienes varias? Una ¿Dirección? ¿Sí puedo dar el gol? ¿Sí puedo dar el gol? ¿O sea, puedo anunciarlo? Le voy a subir el video El rato sí Un pendejo no es A eso vine Pues no veo la carne, puñata Veo puro silicón De este lado Carnes barbón Está en el Lerdo de Tejada 401 ¿Alguien conoce la carnesería Barbón? No ¿Tú ya conoces? Compare Chingón ¿Vive cerca de ahí o no? ¿La viste en Facebook? Ah, chinga ¿Y qué andas buscando carnes? Este voy buscando putas Y luego carnes Digo No le veo fallas A la lógica Al algoritmo Apenas te he conseguido Un descuento ¿Un descuento, compadre? ¿Cuánto? 10 kilitos gratis ¿10 kilitos gratis? No No, eso fue para mí 10 kilitos gratis, güey No lo veo tan descabellado No te creas 10 kilitos gratis No Un 10% Una mamá así Lo chiflas, güey ¿No ves qué? ¿Eso en serio es 10 kilos? Para eso es 20, güey Amiga ¿Ella qué es? La dueña La dueña ¿Esposa? Sí Amiga ¿Tú de cuántos? 10 kilos ¿Para el primero que llegue mañana, güey? ¿Para él? Para él Vamos a hacer un negocio tú y yo Tú vas Lo sacas Los 10 kilos Eh, ponme un paquete de 9 y uno de 1 Y chico de tortillas para este güey Pura chicha Pura chicha Siéntate Siéntate y cállate, güey Oye ¿Vas mañana o qué? Mañana Dice, ahorita voy a bofil 10 kilos ¿Qué vas a hacer con 10 kilos de carne? ¿Eh? ¿Vas a festejar a tu vieja? ¿Ella es tu vieja? ¿Cuándo cumples años, amiga? ¿Ya cumpliste? La mía sí cumple mañana Yo voy Este ¿Seguro, güey? 10 kilos Se me hace que Eh, si está morada No te la vayas a comer, güey Pinche carne negra Chinga Es carne seca No, está fresca Es hígado ¿Cuánto vale El corte más caro que tengas ahí? ¿230? ¿230? ¿Qué viene siendo? El rebuy ¿230? ¿Y el que le vas a regalar a él ¿Cuánto cuesta? Flechita 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 No tienes flecha ¿Por qué, güey? Puro rebuy Puro rebuy vendes Puro New York Y rebuy Oye, puro Puro No la manejas la flecha Ni que fuera el fin, Dios Compare Es Le va a hacer daño, güey ¿Quién lo mandó? Claudia ¿De parte de quién? Laura ¿Dónde está Laura? Laura Ah, Laura Gracias Gracias, Laura Te amo Me ama Ahí está mi esposa ¿Él es tu esposo? Compare, yo no conozco esa pinza de marihuana, güey No, mames Me están ensartando nalgas que yo no No, ya, 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 ya Oye, no Ah, no, ahorita Güey, es que También te mamaste Pediste aguardiente, güey Eh, güey Llevo desde el miércoles ¿A qué hora ¿A qué hora es el show mañana? A las 10 de la mañana ¿Eh? ¿No queda a las 8? El chiste, señora Es que él dijo más tarde Y por eso me lo tomé Hay que pedir prepa mínimo Para la otra, güey ¿Cómo te llamas? Para mañana ya que vayas por la flecha ¿Cómo te llamas? Axel Compare ¿Cómo el qué? Como el de Sobrante ¿Sí? No es nada turia la señora Axel Mañana caes ahí A Barbastegas Y le 10 kilos Qué chino Eh, güey ¿Me invitas o qué? ¿Cuánto? 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 Que no voy Que te retiro el premio, puñetas A ver, ¿dónde vives? ¿En qué colonia? ¿Dónde? No, no hay pedo, dime En Escobedo ¿Pero en dónde, mero? ¿Cómo se llama? ¿Elizondo? ¿La colonia se llama Elizondo? ¿A chingarín conozca la colonia Elizondo? ¿La mueblería no? Esa es una mueblería ¿Quién dijo? Ah, patrón Sí Cinco y cinco No, sí Pero, ¿dónde está Elizondo? Alguien que me diga ¿Nadie conoce la colonia Elizondo? ¿A dónde te llevo? No ¿Qué hay por ahí, güey? No me quiere invitar, güey No me quiere invitar, ¿verdad? ¿No tienes 10 kilos de chorizo, mejor? Sin tortilla Sin tortilla Ay, espérame Porque el señor anda aquí ¿Vienen juntos los cuatro, sí? No, compárteme Pareciera su hijo, ¿eh? Sí se parecen, güey Neta Mira, sí o no Tú compárenme, mamado ¿Verdad que? Sí se parecen, ¿no? ¿Nosotros somos hermanos? Sí, nos parecemos hermanos Parecemos católicos Ah, simpático Va a haber comedia de parte del público hoy Entonces, no vienen juntos Carnal, ¿vienes con? ¿Ella qué viene siendo? Tu esposa El señor me regaló un tequila Neta ¿Le gustan así el fetiche de animal? Ah, trae un dragón en el pito ¿Se lo chupas o cómo le hago? No, no, yo, yo ¿A qué se dedica, señor? Trailer Trailer Ah, al final, al final tocamos una música de trailer Viene por la de mi papá No va a venir él, señor Hago esos chistes Qué malo No creo que venga No, no, o sea Hago esos chistes El mejor chiste es el del trailer Oiga, y neta Yo andaba Así andábamos en la carretera Nos parábamos así A un oso o algo Y los traileros Eh, ¿qué onda la chica? ¿Usted cómo se llama? José Siempre me decían Oye, José, ¿qué onda? Me decían como que Pues estás mamando tú Pues yo también, güey ¿Cómo? No, que ¿cómo chinga? Estoy hablando con él ¿Tienes una foto con quién? Ah, en serio Mándamela La quiero tener ahí en el celular Hey, chibi ¿A qué hora saliste hoy? Sí ¿Qué, güey? A ver, amiga ¿Tú qué pedo, güey? ¿Vienes? ¿Vienes juntos, que no? Sí Fíjate ¿Y son pareja o qué? Sí Esposo Esposo Se ve este güey adelante No hay lugar No hay lugar No, no Te hagas pendejo Mexicali Mexicali A Mérida A su madre Te aventaste unas 72 horas 48 Sí Y es que no Le tocó todo verde Jessica ¿Qué onda con ese? Ese que lo mando Si quieres no me hablas Ahorita con estos aguas Mariana y Jorge de Piedras Negras Mariana y Jorge de Piedras Negras Oye, ¿cuánto? No te había visto ¿Cuánto tienes aquí en el lugar? Como tres meses ¿Cuánto? Tres meses ¿Y no ha sido a tu casa? La oí, la oí Yo no te vine a ver, puñetas ¿Dónde estaba? ¿Quién era? Mariana y Jacobo ¿Quién chingaba? Mariana y Samuel Mariana y Samuel Pareja, ¿verdad? Sí Carnal ¿A qué te dedicas? Electricista ¿Electricista? ¿Tu nombre? Jorge ¿Y ella es tu esposa? ¿Esposa a qué se dedica? A los sangüichones ¿Hace qué? Sangüichones ¿Hace sangüichones? ¿Ahorita lo damos para casa A los tres o qué? Yo pongo el jamón No, me interesó Vine a ver qué pedo Oye, discúlpeme Mamá, ay, cabrón ¿Ese quién lo mandó, amiga? Lo mandó Gerardo ¿Gerardo? ¿Tú? ¿Quién? ¿El de los dólares? No ¿Sí, tú? ¿Tú lo mandaste uno a quién? La puerta La puerta, la puerta, la puerta Puta, es que no sé Ni mal ¿Quién? Allá, de la mara puerta ¿Tú lo mandaste? Hubiéramos pagado adelante Puñetá Ahí voy Sangüichón O sea, un sangüichón Llámeme pendejo ¿Pero es un sangüich grande? ¿Es un sangüichón con un bolillo? ¿Como una torta? ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? ¿Ensalada de pollo? ¿Ensalada de pollo? Es un noche, pero Pues es que Soy gordo, me interesa ¿Cuánto cuesta un Lochesote o cómo se llama? 920 pesos es más grande ¿Incluye coca? Oye Para mí que trabaja en software ¿Cuánto mide? ¿Cuánto? No mames ¿Y si hay gente que pide eso? ¿De aguacate? Mejor carne de barbón Mejor carne de barbón Chúpase la mejor ¡Ay, la carne de mi compadre! No vende flecha a él El otro whisky, amiga Ese de quién? Chingo mi madre, ok No, si quieres desde ahí, desde ahí ¿Dónde está Abel? ¿Gabriel? Abel Compadre, muchas gracias ¿Qué estás tomando tú? Cerveza ¿Y qué me mandaste? Un bocado Tómatelo tú, puñata ¿A qué te dedicas, compadre? ¿Cómo? Contratista ¿Alguien que quiera un contrato? ¿Yo? No mames Oye, compadre Muchas gracias, güey ¿Con quién vienes? ¿Con tu esposa? ¿Sobrinos? ¿Primos? No, se va a hacer una horchata ahí también A ver, espérame Acá la tía ¿Qué onda, güey? ¿Sí son algo? ¿No? Señora Digo, no hay pedo Digo, pito es pito Digo yo Digo yo Yo les quiero preguntar A los de Chibi ¿Por qué el pan francés O bolillo Se hace duro En menos de 24 horas? ¿Estás en panadería? No, ¿en qué estás tú? Eres cajera ¿Por qué las cajas Son así cuadradas? ¿Por qué se hace duro? Pues porque Porque así es el pan Pero, o sea, no dura nada El de pan de Chibi Tiene la característica Que lo compras Y en menos de 24 horas Ya está de qué Cuando vayas a tragar Vas, lo compras Y te lo chingas Si te tardas 24 horas En cagarlo Qué dolor Cajera ¿Y tú qué era? ¿Eres de seguridad? Yo le hago a este vato Putazo Oye, total Pues le dije yo, güey Ay, perdón Eh, pues no le eche, güey ¿Cómo dices? Merci ¿A qué hora llegaste, güey? Bueno, es más sol Lo chesote 900 pesos ¿Con cuántas mordidas Te lo acabas? Es para 6 personas 10 ¿Y por qué no vendes 10? ¿Dónde? Es como un pastel Ah, es como un pastel Y le pones velita Y vea, happy bell ¿Dónde los vendes? En una tiendota ¿Dónde? Pues yo en Piedras Negras Y mi hermana aquí en Monterrey En Piedras Negras Y tu hermana en Monterrey Ya tienen sucursales Y todo el pedo El negocio en Piedras Negras ¿Y qué andan haciendo acá en Monterrey? No, no, no Nomás vino el show No, 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 no ¿Sabían que el próximo jueves Estamos en Piedras Negras? Checa el Instagram Checa Y es gratis Va a haber un chingo de carne morada Pero va a haber carne ¿Qué? Este te lo trajeron a ti ¿Es este? Ay cabrón Han de comer 20 de esta mamada Cuidado Cuidado No te va a caer el lonchezote este Ese es individual Ese es individual Ah, pendejo yo Este es brócoli Ay, güey No mames Señores A Chile no coman esta mamada No, sí, sí, sí Está Está padre ¿Cuánto vale ese? 150 ¿100? 50 150 Oh, es que es de Piedras Negras Tú eres de Piedras Negras Y de Chichis Operadas Oye 150 ese Y el de 10, 900 Ya lo entendiste al primero Ni cómo ayudarla Ni cómo ayudarla Oye, ¿sí te quedaron bien? No, güey Buen pedo ¿Sí te quedaron bien? ¿Sí tú quedaste a gusto? ¿Sí, pero qué? ¿No la puedes enseñar? Te pregunté que cómo quedaron No, pero Y la hija Puta ¿Y yo qué? ¿Ella salió al papá ¿O qué pedo? Ve la cara Ve la cara de la hija Qué incómodo mañana En el desayuno No, y en 10 años La hija en terapia, güey De que mi mamá Bueno Si quieren ir pidiendo la cuenta Oye Este ¿Quién había mandado Un otro, güey? Ya no supe Abel Abel, Abel Oye, contratista ¿Pero qué contratas, güey? Por aquí hay alguien que ocupe jale ¿De tenis? ¿Trabajas para Telmex? ¿Alguien que ocupe Internet ¿Internet, ah? ¿Taxi o el internet? Banda ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Cuánto sale en Internet Ahí en Telmex? ¿Qué? 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 ¿Qué pedo ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? ¿Eres freelance? ¿Qué es freelance? ¿Freelance quiere decir Que no tiene jale Que dice que trabaja Por tu cuenta? ¿Es ese, o? Oye ¿Eh? No les pagan Tú has de ganar con madre, chibi Chingón Y cinco meses de novia Qué chingón, güey Por ejemplo ¿Cuánto tienen ustedes de esposos? No saben nada ¿23 años de casados? Fíjate O sea, ellos Ellos cogen con ganas, ¿no? Todavía Ustedes también Entonces, ¿por qué están chingue chingue? Comparen Mereces un pinche Medalla, güey Oye, entonces ¿Cuánto vale Telme, comparen? El básico 3.89 El básico Pero el que jala bien ¿Eh? ¿Qué trae más megas? No entiendes, cabrón Yo pago 700 Y está bien pinche Imagínate el de 300 No, pero ¿de qué compañía estás? Total Play No paren Pero si nos arreglamos por acá Así No se puede Gratis pa' mí Gracias Qué bueno que no se lo diste a este güey Mañana te echo un fonazo, güey Ocupo cuatro, güey Porque Voy a revender ahí en la cuadra ¿Cuánto sale, güey? Metele internet A la Colonia América ¿Cómo se llama tu colonia, güey? Elizondo ¿Tienes internet en tu cuadro? No, tiene internet Dice No tenemos techo, puñete Vamos a tener internet ¿Sí está medio jodido en el pedo o no? Está gacho, güey Llega el instalador con la broca Para hacer el agujero en la pared, ¿no? Y lo nuevo es que es de lámina No se puede A ver Compadre ¿Te ha tocado alguna instalación En una colonia muy conflictiva? En la Elizondo ¿La cuál? En la coyotera ¿Y luego qué hiciste, güey? Puros cotitos Dice, ahorita todos tienen un chingo de megas No, ¿una empresa de qué? ¿Eres contador? Ya me acuerdo de dónde andaba ayer Qué marrano ¿Para qué no se depilan? ¿Eres contador? Ok ¿Y tu esposa qué es? ¿Esa esposa? Novia ¿Cuántos de novios? Un año, dos meses ¿Se van a casar? ¿Qué? Andan viendo Amiga, ¿tú a qué te dedicas? Al hogar Todavía ni lo tienen Ni ya se dedica al hogar Compadre, vienen juntos los cuatro Comparten meses ¿Esposos? ¿Novios? ¿Cuántos de novios? Hoy cumplimos cinco años Hoy cumplen cinco años Ya se ven más grandes Hoy están cumpliendo aniversario Cinco años de novio Qué chulada, güey ¿Qué les regalo, güey? La gorra Mira, está mamada, güey La gorra La gorra La gorra Cuando cumplas veinte, culero Pues va, chica ¿Quieres veinte? ¿Quieres veinte? ¡Cállate! Perdón, me mamé, me mamé Perdón Es que este me figuraste Mi vieja Chibi, chibi Compadre ¿No te había visto, güey? ¿No hayas venido al escenario, ah? No ¿Cómo te llaman? Néstor ¿Néstor? Sí ¿Néstor o Néstor? Néstor Néstor, gracias ¿Quién lo mandó? Señor de blanco Oye, ¿cuántos años tienes? Dieciocho Dieciocho Seguro, güey No, te veo como de diecisiete ¿Tú eres el que bailó Colombia la vez pasada? Ya suéltalo Ya lo suéltalo Ya lo suéltalo Oye, gracias, compadre Gracias, güey Gracias ¿El de blanco quién? ¿Carnicería? El patrón El patrón Uy, se había arribado Y la flecha chingada está tomada Oye, nunca se me acaba el vaso a mí, güey ¿Eh? ¿Con quién estaba, güey? Dame un trago eso ¿Te doy un trago? Mira, ven Este No, ahorita, ahorita Ah, estaba aquí, ¿verdad? Cumpliendo cinco años de aniversario Ah, ok Oye Esas mamás ya no se festejan ¿Cuándo? ¿16? ¿Hoy? ¿Hoy? ¿Qué día es hoy? O el 17 ¿17 igual? Sí Hace 16 años, ¿ah? ¿Y son ahorita que novios, esposos? Todavía marido y mujer ¿Por qué? ¿Se van a divorciar? Mientras funcione Compadre, el día que no se te pare Ya no vas a servir Tú, cíngale unas dos semanas más Oye Cuatro años ¿A qué te dedicas? Yo Asistente de Asistente de un doctor Asistente de un doctor Llega el doctor Traigo un calambre aquí Ay doctor, mientras se le pare Yo aquí voy a estar La secretaria ¿Tú también eres qué? Ah, pensé que también se la ha chupado San doctor Ella es todo Ella es todo, qué pedo Ella es todo, güey Ella es todo ¿Alguien que vuele? Yo, yo Sí, por el silicón flota Asistente ¿Y tú, carnal? ¿Mantenimiento en qué? En sistemas No, mantenimiento en sistemas No, mantenimiento en sistemas Me imagino Nomás le prendes y le apagas, ¿no? Ya cuando sale Eso es cuando entra o cuando sale Cuando se va Cuando llega Pásenme un nochesote Pero el completo El de mil bolas Con todo y huevo No vale mal ¿Ella también sabe? ¿Ella quién sabe? Compadre A ver, ¿cómo está el pedo? Me dijeron que son Ustedes son hermanas, ¿verdad? No, primas Primas Y tú eres la pareja De la prima, ¿va? No, por eso, tuyo Sí, sí, sí Sí, esta no creo Que tenga pareja, güey Y aquí ya está en la casa ¡Ay, chica, chupadre! Comadre, ¿no hayas venido al show? No ¿Nunca hayas venido? Ojalá que sea la última Güey, tú viejas se rey Bien un culero, güey Oye, aquí, pigüí ¿Qué pedo? ¿Te pareces a piüe, güey? Sí se parece Te iba a preguntar Que si sí va a parecer, ¿verdad? Oye, este ¿Cómo está el pedo? ¿Novios? ¿Esposos? ¿Pareja? O sea, pareja Ya viven juntos Pero no están casados Todavía no Son pareja Cada quien en su casa ¿Hace cuánto son pareja? Cuatro años ¿Cuatro años y medio? ¿Se ven jóvenes, güey? ¿Qué edad tienes? Treinta Ah, no, si ya estás cansado ¿Y ella? Treinta y nueve Treinta y nueve Treinta No, es que sí te venden treinta y nueve Oye Ay, perdón, espérame Ay, chinga, no estabas de rojo Eres otro güey Mamá, güey Mamá, güey Estoy viendo doble, ¿no? Eso Son gemelos ¿Verdad? Pendejos Pensé que andaba hasta el culo Oye Hermanos, obviamente ¿Y quién se va a poner chichis? No, no Oye Oye, este Hermanos ¿Quién es el mayor? Yo ¿Por cuántos segundos? ¿Omigo, cómo es? ¿Minutos? Tres minutos más grandes Que aquel hijo de su puta madre Oye ¿Y tú por qué andas de negro? Se me olvidó la playera ¿Se te olvidó la playera? O sea, eres moreno Pero no mames Estás playera ¿Pero andas jalando o vienes de civil? Vengo a trabajar ¿Qué me mandó? ¿Qué me? ¿Fuiste qué o qué? ¿Quién me lo mandó? De Moreno Moreno Oye tú, pinche El de negro El de negro Ah, el de negro Pinche Color cartón Culero ese ¿Tu nombre? ¿Néstor? Nelson ¿Y el otro es Néstor, va? ¿Néstor, Nelson? ¿Imagínate la mamá bien peda de mí? ¡Néstor, Nelson! ¡Néstor, Nelson! Sí, sí me culé No es mamada No es mamada No es el otro Dicen que los gemelos Sienten las cosas Del hermano ¿Tú sientas Cosas de tu hermano? ¿No? O sea, un decir Imagínate que se lo estaban cogiendo ¿A ti no se te para? Es que nosotros somos hermanos Y una vez a este güey Se lo estaban cogiendo Y esto No, pero a mí no se me paró Oye ¿Tienes gemelo? No, lo que El huevo ¿El huevo? No es cierto Porque uno está más abajo que otro ¿Estás de acuerdo? ¿O tú lo tienes al mismo? Si estuvieran Mira, si estuvieran los huevos ¿Por qué estamos hablando de los huevos? Si estuvieran los huevos Operados como tus chichis Si los huevos estuvieran del mismo tamaño No pudiéramos caminar, güey Porque está ahí Por eso está uno más abajo Porque van así A ver, este Compadre, gracias Me mandaste tú el whisky, ¿verdad? ¿Vienes con? Con tu esposa ¿A qué te dedicas? Soy bombero ¿Eres bombero? ¡Ah! Ese sí es un aplauso ¿Conoces a Daniela Romo? ¿Sí le entendiste, marihuana? ¿Sí le entendiste? ¿Cuántos años de bombero, güey? Dos años ¿El incendio más cabrón que te haya tocado? ¿El de Caracal? ¿El de Parque Carlos? ¿Parque Carlos? Hace dos meses ¿Hace dos meses? ¿Y tú muy fuerte? El Parque Industrial Ah, el Parque Industrial, ya Y llegaste y tú ¡Ay, güey, hijo de su puta madre! ¡Cínganlas, mamá! Venía crudo este güey Bien crudo Y trae ganas de mierda Hombre, prendió con madre el pedo ¿Cuántos se tardaban en apagarlo? Tres días ¿Tres días? ¿Y ahí estuviste tú tres días? Puro pedo Amigas, andaba cogiendo la vecina Puro pedo ¿Qué era lo que se estaba quemando Para que duró tres días? Era, hacían pasto sintético Pasto sintético, bolsas de cartón Y carne, culerillas Que de puro hule Y tenían retardante Por eso le tardó mucho en quemar, güey Sí, verdad Ya no más te falta que te pongas pechos y No, no Espérame, espérame Se los apaga la lumbra ya Espérame ¿Qué te dio por entrar a la bombería? A la bombería ¿Eres qué? Criminólogo Ok Deja para el que no entendió Era criminólogo Pero como que Entró ahí a Y ya fue Y no sé qué pedo Y luego le dijeron ¿Cómo eres con la manguera? Y era todo ¿Bien? ¿Cuánto gana un bombero, compadre? ¿Se puede decir? Con el respeto del mundo ¿20 bolas al mes? ¿Son libres? Deberían de ganar 21, güey Y al cine yo No, no, no mames No, estoy mamando Pero estos güeyes Deberían de ganar Puta, güey Menos ¿Quién dijo menos? Hijo de tu puta madre El de la pinche carne Rianz Rianz Pinche ¿Qué pedo, güey? No me salió ¿Sabes quién es el bombero Más importante De México? ¿El bombero más importante ¿Cuál? Bomberito Juárez Traemos chistes Del tecladista No, güey Con ese chiste Le cobraron a Loco Valdés No sé cuánto dinero, güey Sí, güey Dos años Bien loco, güey Lo vetaron de Televisa Le quitaron Es que no me acuerdo muy bien Si no, lo explicaría Vete a chingar Tu madre para atrás No, compadre Che, chingo, nada, güey Ya fuera de mame Fuera de mame Digo, obviamente Todos los trabajos Son importantes Pero el bombero, güey No más 20 bolas, güey Este, cabrón, güey Yo creo que le deberían dar Como bonos De que ¿Cuántas llamas Apagaste tú? Yo traía cuatro Dos cenizas Y así, güey ¿Cuánto pesa el traje, güey? ¿Cuánto pesa el traje? Ya el equipo completo Como tan que gasto aproximadamente 25 kilos Lo que pesa el lonchezote De ustedes, señora Quiero preguntarle algo Cuando hay un conato de incendio ¿Qué? Conato ¿Conato? ¿Qué es conato? Conato, güey ¿Eh? Conato No conato Conato Es que digo conato Nomás que como ya andas hasta el culo Cuando hay un qué? Cuando hay un conato de incendio Y que se ve Yo no sé qué es un conato Cuando se incende algo, pendejo Sí Y eso, pendejo Es que me gusta hablar bien Oye, cuando hay un conato de incendio Y se avientan por el Por el palito de ese que está colgando así Ay, yo quiero ser bombero Se avientan así por el palito No, como la tebolera Pero al revés La tebolera sube Y ellos bajan Esto es apagar el incendio Y la otra prender Entonces, una vez yo fui Cuando era niño Cuando era Boy Scout Me llevaron Y dicen que se avientan a una alberca Antes de subirse al camión Para llegar mojados ¿Es real o es algo? Un efecto Gandhi Es falso Es falso Dicen, no hay ni agua El Monterrey, cuñata Es un efecto Gandhi Digo, un efecto Mandela Que yo recordaba que se aventaban Y así iban mojados en el camión Sí Pocho patota Síguelo Y ahí Para que platiquen, güey Oye, entonces Sería un honor que me siguiera un bombero Sí, verdad Por si acaso O padre ¿Tu esposa a qué se dedica, amiga? Diseñadora ¿Qué diseñas? ¿Eh? Trajes de bomberos Trajes de bomberos Disculpa, no es que el señor anda impertinente No, ¿qué? ¿Diseñas qué? Diseño gráfico Diseño gráfico Diseño gráfico Ok ¿Qué te dedica, güey? A la construcción ¿Qué construyes? Departamentos Así todo el pedo ¿A poco tú vas de qué? Pásenme los blogs Y así, güey Tú te encargas de la obra O sea ¿Haces teatro O haces departamento? ¿Cómo? Se le dice obra A la construcción Nomás porque me regaló El bonito Ese c***o Si no había lugar ahí Hoy, este ¿A qué se dedica? Psicólogo ¿Psychólogo? ¿Y tú? Psicóloga Qué loco Imagínate cogiendo a dos psicólogos ¿De qué? ¿Por qué se volteó? Y luego Me la chupa Con inseguridad Están así Qué rico, mami Y dice Ah, tienes pedos con tu mamá Ha de cerrar uno Amiga, ¿tú a qué te dedicas? Enfermera No, mami No traes el uniforme ¿Cuánto llevas de enfermera? 12 años de enfermera ¿En dónde? En el materno Infantil Es el que está En Guadalupe Si te iba a preguntar A ti también Enfermera Y Amiga, la que está con el vaso Que no, mames Yo no ¿A qué te dedicas? Te pones un chingo Elice Villarreal ¿Sí te habían dicho? ¿Verdad? ¿Sí te habían dicho? Sí, muy cap... De ahorita yo pensé Pero no eres La chingada Oye, bueno ¿A qué me dijiste? Estilista Estilista ¿Policía? Modista Ah, modista Policía Ya me veía yo en pelotas Con las esposas así Modista ¿Ok? Y mi comadre Luces ¿Verdad? El de Tristiquet chingua ¿Me puedes hacer un traje De estos así? Pero que no... Así, fresco Depende Los compro en Amazon Y son mamelucos ¿Sí puedes? ¿En serio? ¿Cuánto saldría un traje Así como este Pero para un güey Igual de gordo Pero Sin totopos Mira, este trae totopos Aquí Y acá están los aguacates Mira, aquí están los aguacates ¡Muchos aguacatillos! ¿Pues tú por qué te operaste No mames ¿Tú por qué te operaste? ¿Todo apretado, güey? No, no, mames La gente cena, puñata Sería motivador De que me adelgazas Sí, tengo que adelgazar ¿Empleado? ¿De qué? ¿De ahora qué? Montacargista En el chivir Ocupan montacargista Y terapia Para que no se cojan Entre tíos Compadre, es muy difícil ¿Cuántas palancas son En montacargas? ¿Tres, no? ¿Reversan? Depende Depende De cuatro Es que lo agarré en la pendeja Dijo, puta, no estudié Para venir yo De dos, de tres La otra pareja ¿Sí son novios, esposos? Esposos Amiga, ¿tú a qué te dedicas? ¿A qué? ¿Enfermera industrial? O sea, ¿atiendes así A un chingo de gente a la vez ¿De qué? Para ese tambor Para todos Es de LIMS Es de LIMS Oye, ya nos vamos A respedir Váyanse primero Los de esta mesa Y luego todos Ya vámonos Ya Y tú, carnal Contador La otra mesa Aquí son Uno, dos, tres, cuatro Cinco personas ¿Todos vienen juntos? Sí ¿Qué son? Familia ¿Carnal? ¿Quién es tu papá? ¿Tío? ¿Qué pedo? ¿Tu tío, tu papá ¿Y él es tu hermano? Compañero ¿De trabajo? ¿Dónde trabajan? Una empresa de riego ¿Una empresa de riego? Celaya ¿En Celaya? ¿Son de Celaya? Y vinieron a un jale ¿O qué? Ha echado una mames ¿Es en serio? ¿Y cuándo se van? El lunes ¿Y riego SCT? Me imaginé meando, va En Celaya Está la empresa Puro pedo Vieron un jale Nomás vieron un show ¿Eh? Aquí no hay agua Se va mal ¿Y cómo van a hacer las pruebas? ¿De dónde más? ¿Alguien que venga De alguna playa? Ahí hay que tener ¿No? ¿Qué chingón? ¿Quién viene de Tampico? ¿Tampico, compadre? Ah, qué chingón ¿Los cuatro? Monterrey y Tampico ¿Ya viven aquí? Ya viven aquí Perú Original de Tampico Pero una playa buena O sea, no culera Güey Tampico es la playa Es como Como si fuera La colonia Elizondo Una mamá así Nunca te voy a olvidar Güey No mames El platí Que era una peda Cuando se ría De que no bebe mi vieja Güey Estábamos en un show Estaba No, bueno No te creas Oye Tampico ¿Qué andas haciendo acá? ¿Ya vives aquí? ¿Qué trabajas? En sistemas En sistemas Es que allá No se ocupaba Oye ¿A qué hora son? ¿A qué hora son? ¿Ya no nos vamos? ¿Cómo está el pedo? ¿Estamos bien devorados? Me quedo ¿Verdad? Chupale a fe Ah, bueno Dejale chupos Ándale terco Ahorita comparto A ver Oye Este Es que me hace daño el agua No hay en Monterrey ¿De dónde eres tú? ¿De aquí en Monterrey? De Allende Justa Está con mal ¿Qué es lo fuerte de Allende? Los traileros No mames No ¿Qué es lo fuerte de Allende? La comida ¿La comida? ¿La comida? ¿Qué comen en Allende? Lo mismo que aquí ¿Eh? El de Lizondo Lo que sea Cartón mojado Pañales cagados El pañal cagado Saca champiñón ¿Sí sabías? ¿No tenemos ningún doctor? ¿Tú carnal? El de riego ¿Por si se enferman las mangueras o qué? ¿General o qué pedo? ¿Especialidad? Urgencias No, Alfredo Urgencias ¿Te llamas Alfredo? Ay, papá Aquí está la chichona, güey Te dije, pendeja Te dije ¿Para qué te lo cogías, pendeja? A ver ¿Y tu hija? ¿Qué pacho mamá? No, que eso no se debe ¿Ustedes se conocen a Letty Hernández? Compare ¿Conoces a Letty Hernández? Dice que si la conoce Que sí Es tu amiga ¿Qué? No No A ver Letty es tu Ella también es asistente Ella también es asistente ¿Y también está chingue chingue los shows? Ella es la esposa de lo que es Es esposa, novia o Es tu pareja Pues no que eras de Celaya, güey Llevas 31 años aquí Pero eres de Celaya Ah, ok Ya te la hallaste Y se adelgace Y ya me la vi Ok ¿Ya ves tú, güey? Haciendo el ridículo Y ahí está El esposo de Letty ¿Si lo conoces? ¿Si lo conoces? ¿No trabajas mañana? Que bueno Me dijiste ¿A qué hora era su consulta? Y es un güey Va a un vato Viene por chichis Tenga cuidado Porque a mí me quedaron vizcas ¿Quién sacó el pedo de la operada, güey? Ella Reclámale a ella, güey Yo nomás estoy Ahí está el esposo de Letty ¿Entonces eres general? No Ah, de urgencias O sea, tú estás en urgencias A ver, espérame A lo mejor esto no va a dar risa Pero puede ¿Qué es lo más raro Que te ha tocado ver en urgencias? Hace poquito El paciente llevó Con el cuello todo quemado Porque se quedó Con el cargador Conectado al teléfono Y la cadena Se le dio No se ha sido contacto En el monto del cuello Déjame poner Con este contexto Porque no se escuchó Ni madre ¿Evo el verdad Saltado? ¿Evo el verdad Saltado? Hace poco Dice él Que en urgencias Le tocó Que llevó una persona Con el cuello quemado Por el cargador Yo no O sea No sé Yo no me veo Como que Deja Voy a cargar el celular Yo no A lo mejor Antes de cargar Lo estaban cogiendo ¿Y hizo corto Y trae una cadena El vato? Hizo un contacto El cargador Con su cadena Y le condujo Con la iglesia Hizo un contacto El cargador Con la cadena Es que le iba a conectar Y la cadena cayó Güey Sí, ¿verdad? ¿No te ha tocado Gente que llegue Con cosas en el ano? No, es que Es que pasa más De lo que uno cree ¿Sí? ¿Qué es lo más raro Que te ha tocado sacar? Desodorante Bueno, tiene sentido A lo mejor le olía El culo, ¿no? No lo veo Pudo eso Ay, me huele el culo Déjame pongo Desodorante Oye, ¿y lo sacas Tonto y tapa? ¿La tora se te tapa? ¿Se te tapa la tora? ¿Y luego, güey? ¿Con qué lo sacan? ¿Se le está haciendo agua la cola A este güey? O hay que abrir No sé Quiere decir Que el área Se desdislató Entonces ya no hay Acceso de reversa Entonces Yo le quiero preguntar ¿Por dónde hacen el corte Y por dónde accesan Para sacar eso? No ¿No te das cuenta? De que Digo, empiezan así Y luego le empiezan a hacer Y luego como a las tres horas Ya es así Como el doctor Strange Dice, ya Nomás así le empiezan No le voy a apretar No le voy a apretar Tenía sentido Antes de que dijeras Tu mamada, güey Desodorantes ¿Qué más te ha tocado Sacar de Habló ayer de ¿Cómo? Desodorantes ¿Qué más? ¿Botellas? ¿No? ¿Nunca te ha tocado botellas? Amiga, ¿tú enfermera ¿Nunca te ha tocado así? ¿En serio? ¿Qué? ¿Desodorantes? Un pepino Entero Y salió Oye, y salió como churro ¿Y qué? Dijo el paciente Que porque él comía mucho pepino O sea, según Para que ustedes creían Que se lo tragó entero Wow ¿Ya tienes excusa? Eh, pero le ponen chamoy Le ponen chamoy Eh, vayanse Dicen que tienen dos hijos, ¿verdad? Ya, ya los extraña Pepino Y luego, güey No hicieron jícama o algo ahí ¿Qué le hacen al pepino? Digo, la comida no se desperdicia ¿Te tocó ver ese pedo? Uh ¿Qué te excita ahora a ti? Vamos a hacer un coctel de frutas Ahí te hago una uva Cozos, cañón, Monterrey, Nuevo León Gracias, buenas noches Ahorita nos vemos Gracias, buenas noches